Si que se armó todo un pandemonio en las redes sociales, las indirectas muy directas por parte de Elia Park, el hijo del espectro junior y DMT Azul. Si no sabes de qué estoy hablando, te invito a que te quedes en este video porque la rivalidad de estos tres parece que está creciendo cada vez un poco más. Como saben amigos, una de mis frases que suelo utilizar mucho en estos videos es la de las benditas pero malditas redes sociales. Esto por el uso que se le llega a dar estas, ya que así como nos comunican con personas que se encuentran a larga distancia, también son un pequeño problema en ciertos deportes y en ciertos ámbitos de la vida. Y en la lucha libre no es la excepción amigos, pero bueno, canalizando toda esta energía positiva en crear nuevas rivalidades es algo que estamos viviendo desde hace unos años atrás. Y tal parece que ahora la rivalidad sería entre Elia Park, el hijo del espectro junior y DMT Azul. Ya que Elia Park publicó la siguiente fotografía a través de sus redes sociales, donde argumentaba que DMT Azul es un buen luchador, pero no debería estar combinando la máscara junto con la de Blue Demon. Ya que este tiene el talento suficiente como para poder destacar por cuenta propia y no necesita colgarse de la fama de Blue Demon o en este caso Blue Demon Junior. De la misma forma también se lo comentó al hijo del espectro que tenía un equipo también azul y los retaba a los dos. Que si realmente querían fama no tendrían que combinar con su equipo, tendrían que enfrentarse con Elia Park. Y más directo donde le dijo a DMT Azul que si realmente quiere convertirse en un luchador taquillero, tiene que quitar una gran máscara de importancia. Y que si no tiene miedo, estaba la máscara de L.A. Park. Lo que enseguida también desató la respuesta por parte de estos dos luchadores. El hijo del espectro junior comentó que no tenía miedo y estaba a la orden de cualquier cosa. Pero el que si entró más a detalles y un poco más con grilla fue DMT Azul, ya que este argumentó que el pez por la boca muere. Y publicó en sus redes sociales una fotografía donde se encuentra Elia Park junto con Máscara Sagrada. Que en su momento también llegaron a fusionar sus equipos. Ya que si hacemos un poco de historia, en esos años Elia Park y Máscara Sagrada ya no pertenecían a la empresa AAA. Por lo tanto, esta pareja se hacía llamar en el ámbito independiente como los originales. De ahí viene la fusión. Pero también le comentó a Elia Park que ya todos conocen el rostro de este personaje. Que si quiere, no importa, DMT Azul le quita una vez más la máscara. Lo que generó una polémica muy importante, amigos. La cual considero que es tema para tocar en un próximo video. Lo importante, amigos, es que muchas personas ya empezaron a sacar teorías conspirativas de lo que podría suceder. Y es cuando entramos al ámbito de las malditas redes sociales. Ya que el objetivo principal de todo lo que estamos viviendo es la rivalidad de un triangular. De un próximo cartel. Pero que ya existe el cartel, amigos. No es especulación. Porque inclusive muchos estaban comentando que sin triple manía, que sin el consejo, que sin caos, que... Pero la realidad es que todo esto que vimos a través de las redes sociales está sirviendo para calentar una triple amenaza en Encadenados. Ya que el próximo 15 de junio de este 2022 se estarían enfrentando estos tres luchadores en San Luis Potosí. Por lo tanto, amigos, las especulaciones no tienen cabida cuando ya existe un cartel donde estos tres luchadores se van a estar enfrentando. Pero considero que las especulaciones o los dimes y diretes de Facebook e Instagram, YouTube, TikTok o donde ustedes quieran. Necesariamente tendrían que ser después de esta lucha. Ya que reitero. Todos estos dimes y diretes a través de las redes sociales son para calentar los ánimos para la próxima función de este 15 de junio en San Luis Potosí. Aquí lo importante es lo siguiente. Realmente con estas declaraciones muchos fanáticos se engancharon. Así que considero que la rivalidad podría dar a más. Y esto con cualquiera de los tres personajes y en cualquier tipo de agrupación. Porque tanto como el hijo del Espectro Jr. ha estado en la polémica por toda esta cuestión del nombre y las fuertes declaraciones que también ha hecho el Espectro Jr. El cual ha comentado que ya no tiene ningún lazo comercial con el hijo del Espectro Jr. De la misma forma también DMT Azul ha estado en la mira de la polémica con la rivalidad y los choques que ha tenido con Blue Demon Jr. Y Elia Park pues que les puedo decir. Un luchador polémico que acaba de salvar su máscara y no estará en juego en la triple manía 30 de la Ciudad de México. Por lo tanto hay que ver de qué forma responde la gente en la función de San Luis Potosí. Y si esto llega a generar más morbo más allá de calentar una función de lucha libre. Creo que podrían sacar buenas rivalidades en cualquier empresa o por qué no. También en la empresa AAA. Así que amigos esta es la información que tenemos hasta el día de hoy del por qué de estas declaraciones de estos luchadores. Por lo cual les invito a dejar en sus comentarios cuál es tu favorito de estos tres. ¿Y consideran de que estas rivalidades podrían salir más allá de una sola función? ¿O simplemente lo hicieron para calentar las cosas y de ahí cada quien para su casa? Recuerda que la mejor opinión siempre la tendrán ustedes.